La Policía Metropolitana de Valledupar, a través de la seccional de investigación criminal, notificó en la cárcel judicial la captura de Darwin Nieves Palomino, de 24 años, quien era requerido por un hurto millonario en una residencia de la ciudad de Valledupar. Este caso policial se originó el 27 de diciembre de 2023, tras el robo a una vivienda bajo la modalidad de atraco con arma de fuego en el condominio Portobelo, ubicado en Valledupar. La víctima estimó que el monto del hurto asciende a aproximadamente 260 millones de pesos. Gracias a la recolección de elementos materiales probatorios, videos, aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento, se logró identificar a Nieves Palomino, quien presenta anotaciones por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por hurto calificado y agravado. Por lo anterior, se le notificó la orden de captura emitida por el Juzgado 7 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, bajo el proceso de la Fiscalía 16 Local de Valledupar, por el delito de hurto calificado y agravado. Cabe recordar que por este caso, ya había sido capturado John Jairo Palmera Villareal, alias El Mocho. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.